¿Usted sabe cuántos son los refugios para animales en nuestro país, los cuales están acreditados? A continuación se lo presentamos. En el país, solo 7 de 26 centros de custodia de fauna silvestre tienen licencia, según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Los otros 19 están en proceso de adecuación. Los centros privados aseguran que ya no tienen espacio para más animales. La mayoría de los centros en el país son considerados como albergues porque todavía no tienen aprobada la licencia de funcionamiento. Los que tienen el aval del Ministerio son los Centros de Rescate Senda Verde en La Paz, Amigos de la Fauna Silvestre Afasi en Santa Cruz, el Centro de Investigación Centro de Reproducción de Anfibios en Cochabamba y los Bioparques Zoológico Vestipacos de La Paz, Bioparque Urbano en Tarija, Playland Webé Zoológico de Fauna Sudamericana en Santa Cruz. Mientras que los otros 19 trabajan en adecuarse a la norma de la cartera de medio ambiente, el Reglamento para la Custodia Responsable de Fauna Silvestre dispone que para contar con el aval se necesita un plan de manejo, personería jurídica, estatutos internos y título de la propiedad donde funcionará el centro. Centros de atención y derivaciones, centros de rescate, centros para la investigación, bioparques o refugios temporales son los tipos de centros de custodia que se registra, dependiendo de sus características y capacidad. Los centros reciben animales silvestres que fueron rescatados fuera de su hábitat, algunos de ellos víctimas de tráfico ilícito de animales. De los 26 centros, cuatro son públicos y 22 privados.